Noche de las zanahorias vivientes Mwajajajaja Bob, termina ya Mwajajaja Venga niños, es hora del conjunto de distrazos El ganador recibirá su preso en dulces Atrás marinos de agua dulce, ese botín será mío Conseguiré ese botín Por el parche de barba negra Por favor Bob, esos dulces eran para el concurso Pero son deliciosos Hola ¿Quién anda ahí? Tengo una barra crujiente de maní Y no me da miedo usarla Zanahoria Oye niño, ese disfraz es escalofriante Por un instante creí que eras una zanahoria de verdad Y las zanahorias me dan miedo en serio Así Eso fue horrible Estoy seguro de que ganarás el concurso de disfraces Ja 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 Esos niños y su papel maché Ja 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 Hola ¿Señor Morphe? ¿Señor Morphe? ¿Es un buen zombie? ¡Zombie! ¡Zanahoria! ¡Peligro, peligro! ¡Es una zanahoria viviente! Sí, lo sé Yo también me asusté igual que ustedes ¡Arre! Niño, los estás matando con ese disfraz ¡Ya me voy de aquí! ¡Doc! ¿Qué has hecho? Era... Solo era un... Una zanahoria zombie mutante Debe haberse contaminado con una de las calabazas alienígenas ¡No! Y al parecer el efecto se rompe eliminando la zanahoria infectada Y esa zanahoria puede infectar nuestros cerebros Y transformarnos a todos en putefactos vegetales ambulantes ¿Doc? Más o menos que sí ¡Rápido, corras! ¡Ay no! No quiero ser un zombie ¿Y ahora qué hacemos? Al menos sabemos que no debemos dispararles con este láser ¡Wow! ¡Te hice pedazos con este láser! ¡Me encanta esta cosa! ¡Atrás! ¡Apartense! ¡Oh! Luego me agradecen ¡No! ¡Bam! 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 Estamos rodeados ¡Claro que no! Ahora sí estamos rodeados ¡Es Monger! ¡Prepárense muchachos! ¡La caballería ya está aquí! ¡Auch! ¡No me dijeron que saltaban! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Hagan una barricada! ¡Duck! ¡Hay un general zombie allá afuera con un ejército de zanahorias! ¡Y nos van a atrapar! ¡Y nos van a hacer zombies! ¡Y soy muy joven para morir así! ¡Bob! ¡Cálmate! ¡Habla lento! ¡Zombie general con muchas zanahorias! ¡Bob! ¡La puerta trasera! ¡Enseguida! ¿Dónde la quiere? ¡Ay! ¡Cielos! ¡Arr! ¡Dame! ¡Arr! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es el dúo del horror! ¡Lárguense de aquí! ¡Váyanse! ¡No regresen! ¡Hola, Link! ¡Bob! ¡Vámonos! Olvidé el pepinillo ¡Cinco, siete! ¡Ya gané! ¡Vamos ahora a hacerlos puré! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Bob! ¡Concéntrate! ¿Zombies? ¡Problemas! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Bob! ¡Ya lo veo en tu rostro! ¡La expresión vacía y sin vida! ¡Ya ha infectado tu cerebro! ¡Pero escuchen esto, zombies! ¡Podrán tomar mi cerebro! ¡Pero jamás me quitarán mi dignidad! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Contrólate! ¡Se que es aterrador! ¡Pero saldremos de esta! ¡Y cuando lo hagamos! ¡Aquí está mi número! ¡Llámame! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Bob! ¿Cómo puede un zombie infectar tu cerebro cuando no tienes cerebro que infectar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Bob! ¡Eres inmune! ¡Zanahoria zombie! ¡Ah! ¡No te muevas, Doc! ¡La plantaré! ¡Y si eres inmune! ¡Puedes salvarnos a todos! ¡Ah! ¡Solo hay una forma de detener a los zombies! ¡Y salvar a tus amigos! ¡Vues comerte todo el fenómeno! ¿Cuál fue la última parte? ¡Debes comerte todas las zanahorias! ¡Noooo!